¿Qué es el gobierno de los gobiernos? La gente tiene la sensación de vivir mejor en los años electorales que en los años no electorales. Es un placer, después tenés que pagar todo cuando una vez... Mirá, acá te están manteniendo dos variables, te las están manteniendo a presión, una es el dólar y otra es las tarifas. Entonces a vos no te aumenta el dólar, entonces tenés una sensación que la inflación es menor y una expectativa que todo va a andar mejor. Y las tarifas vos ves que la luz, el gas y el agua no te siguen aumentando. Bueno, son dos razones para que la gente esté un poco más... Ya no se puede pagar. Es lo que hacen los gobiernos en las épocas de elecciones, hacen estas medidas populistas. Te engañan con estos hologramas de cuestiones de que todo va a estar bien. Y lo que te va a pasar es que esto, como otras cosas, las vas a terminar pagando. Un día te va a reventar el dólar, otro día te quedaste sin luz o vas a aumentar las tarifas. Y así sucesivamente. Es lo que venimos haciendo en la historia de Argentina en los últimos... Más o menos como todos los gobiernos. 70 o 80 años. La misma historia de todos los gobiernos. No lo pagas ahora, pero lo pagas más tarde, lo pagan tus hijos. Lo que pasa es que ahora el contexto es más complicado, porque vos tenés un tercio de pobreza que vos hace 40 años no lo tenías. Tenés una inflación que está descontrolada que vos hace 20 años no la tenías. Me parece que el contexto es mucho más complicado que en otros tiempos, con un montón de cuestiones que están sin resolverse. Porque de hecho, en esta polarización que vos hablás del 75%, por lo cual entiendo que alguno de los dos candidatos principales va a ganar, sea Macri o sea Fernández. Digo, bueno, ya más o menos sabemos lo que hicieron. En 12 años nos comieron el capital, nos destrozaron las instituciones, hicieron cuanto desastre se les cruzó. Y del otro lado tenemos a Macri, que en los últimos cuatro años... Y la verdad es que si quiso resolver los problemas no los resolvió. Hay un montón de problemas que los complicó aún más y tenemos un futuro completamente incierto. La inflación que no la logramos controlar, por más que ahora vamos a festejar que en junio el número va a dar alguna décima más abajo. Estamos festejando un dólar quieto, cuando en realidad hace 15 meses el dólar estaba 19 o 20 pesos. No entiendo qué estamos festejando o qué es lo que nos trae tranquilidad cuando todos sabemos que estamos en elecciones, todos sabemos que la economía tiene anabólicos y todos sabemos que esto termina mal. ¡Gracias! ¡Gracias!